De la araña, en la ilusión que te haré Porque no hay nada, lo intento, lo cuento que es Y si no es esto, lo peor, ya no creo, ya no siento No recuerdo ni dónde estoy, no creo, ya me digo, ya no sé ya Y si no es esto, lo peor, ya no creo, ya no creo, ya no creo, ya no creo Y si no es esto, lo peor, ya no creo, ya no creo, ya no creo Y si no es esto, lo peor, ya no creo, ya no creo, ya no creo No creo, ya no creo, ya no creo No creo, ya no creo, ya no creo No creo, ya no creo, ya no creo, ya no creo No creo, ya no creo, ya no creo No creo, ya no creo No creo, ya no creo, ya no creo, ya no creo No creo, ya no creo